que tenemos en línea y es el economista ni más ni menos que Ricardo Delgado. Ricardo, María Eugenia, saluda. Buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo te va, María Eugenia? Muy buenas tardes, un gusto. Un gustazo, Ricardo. Bueno, a ver, por ahí yo estoy súper equivocada, y no, podemos bajar el gasto, bajamos la inflexión y este va a ser un buen año. No, creo que fuiste muy clara y muy sintética en plantear cuáles son los grandes problemas, dilemas, que obviamente no son nuevos, pero que se profundizan, yo diría, día a día y hora a hora. La verdad que vos decías, el ministro Massa, viajando a Estados Unidos, tratando de conseguir algo de financiamiento que no va a provenir de una muy mala cosecha de soja, producto de la gran sequía que nos ha sucedido durante todo este año. Estamos hablando de entre 15 y 20 millones de dólares menos que le van a faltar a la economía a partir de ahora, de este mismo mes, y que se va a empezar a anotar, claramente. Y bueno, hubo una economía que piensa en dólares, ahorra en dólares, forma precios. En muchos sectores, mirando al dólar como referencia, si no tiene dólares, entra en problemas. Entonces, el gobierno intenta, y Sergio Massa en particular, intenta justamente tratar de conseguir, yo creo, con baja probabilidad, algún tipo de asistencia, financiamiento, y ahí obviamente el fondo tiene algo que decir, porque con el fondo también hay que, en este año, hacer pagos netos. O sea, van a entrar menos dólares del fondo de los que van a salir de la Argentina producto del pago de precios. Ahora, por otra parte, el FMI también va modificando metas, no solo con nosotros, sino también con el resto del mundo, porque estamos, después de la pandemia y la guerra, eso es cierto, no con la certeza que lo dice Alberto Fernández, porque la guerra nos queda un poco lejos, y me parece que Ucuran está un poquito más afectada que nosotras, ¿no?, que es el país invadido, y tiene menos inflación que nosotros. Con lo cual, si bien el FMI dice que vamos a seguir teniendo inflación, pero un poco más de la que ellos habían pronosticado a principio, los primeros días del año, y el crecimiento económico no se pone muy de acuerdo, pero pareciera que más que crecimiento, en todo caso, sería recuperar un poco el decrecimiento que venimos teniendo. Sí, claramente, a ver, varias cosas. Primero, la verdad que la inflación es básicamente un mal diagnóstico y obviamente una mala política del gobierno, ¿no? Claramente, digamos, no es producto de la guerra, sino obviamente la guerra, sobre todo el año pasado, dejó huellas, sobre todo el precio de los alimentos y de algunos commodities de uso difundido, como se conoce habitualmente. Pero, digamos, ese es un punto que creo que ni vale la pena ya discutir. Un gobierno que ha dicho que no quiere tener un plan económico, que no cree en los planes económicos, lo dijo el propio presidente, recordémoslo, bueno, tiene estos resultados, más del 100% de inflación al año. Me parece que el fondo entiende que el caso argentino es un caso particular. El fondo tuvo una actitud, si querés, digamos, es un caso particular por malas razones. Básicamente porque es el principal deudor del fondo. El préstamo del año 2018 implicó, a mi juicio, de una manera bastante irresponsable, que el fondo hoy tenga, obviamente que nosotros tengamos al fondo nuevamente adentro, pero también el fondo tiene la Argentina adentro. Y tener alguna economía como la Argentina, desde el punto de vista de su reputación, de la visión que se tiene como organismo internacional de crédito, que es el FONI, quien regula las situaciones complejas que tienen los distintos países en el mundo, bueno, tener la Argentina implica con casi un tercio de su cartera de crédito en el mundo, implica un problema. Con lo cual me da la impresión que el fondo no va a soltarle la mano a este gobierno. Me parece que va a intentar, digamos, supongo yo ya lo estarán haciendo, establecer contacto con distintos referentes de un eventual futuro gobierno para tratar de reformular el acuerdo a partir del año 2024, el año próximo, por un nuevo gobierno de la Argentina. Pero creo que esta reformulación de metas, que seguramente algo, de hecho ya en la última revisión, se dio, se va a exigir menos, acumular menos reservas en el Banco Central este año de las que estaban comprometidas. Que en este contexto, la verdad que es una meta, yo diría ya ficticia, porque es muy difícil que el Banco Central termine con más dólares este año que el año pasado, digo, para decirlo concretamente. Pero bueno, me da la impresión que, digamos, las metas no las va a poner, si se quiere, como un botín de guerra entre la Argentina y el organismo, justamente porque sabe que una crisis en la Argentina también se lleva parte de su propia reputación. Exactamente, se los va a llevar puestos. Ahora, hay una pregunta que siempre me hago porque no me da la ecuación. Nos piden que bajemos los subsidios, ¿no? Perfecto. Eso implica, entre otras cosas, subir tarifas que se vienen subiendo por una quita de subsidios. Pero eso implica que el bolsillo de cualquier ciudadano argentino va a seguir siendo golpeado. Es decir, va a seguir con más inflación, con toda la repercusión en todas las demás, digamos, cadenas de productos, etcétera, etcétera. Y además con un monto de subsidios que en realidad, por favor, corregime o explícame bien, si bien sube la tarifa, ¿no bajaría el subsidio en la misma proporción? Claro, porque en realidad, a ver, para tenerlo en claro, todas las medidas que plantea el fondo, vinculadas, por ejemplo, con la cuestión territorial, pero también con una exigencia que es, que se viene cumpliendo razonablemente en este caso, que es que la devaluación del peso en relación al dólar oficial, el tipo de cambio oficial, que es el de poder superior, básicamente, y de las importaciones en particular, digamos, corra más o menos parecido a la tasa de inflación mensual. Esas dos medidas ya le ponen un piso a la inflación, ya yo te diría proinflacionarias, no antiinflacionarias, ¿no? Ese es un punto, digamos. Es un acuerdo, hay que tener cualquier tipo de ajuste macro en el corto plazo que genera más inflación. Esto se venía, y por eso era muy difícil, y se ha visto, que cuando más se planteó tener una inflación que empiece con 3 en el mes de abril, este mes, bueno, muchos decíamos, va a ser imposible si querés cumplir el acuerdo con el fondo, que en el corto plazo es inflacional. Lo que pasa es que vos pensaste que era 3, pero en realidad dijo, empieza, va a ser de 30 en un mes. Mal chiste. ¿Cómo? Empieza con 3, pero no porque fuera de 3, va a ser de 30% en un mes, si seguimos así. Ah, claro, claro, exactamente. Se te escapó el cero. Bueno, todavía no llegamos a eso, pero digamos, creo que no vamos a llegar, espero que no lleguemos. No, no, no. Pero bueno, evidentemente, no hay ninguna señal de que la inflación baja en 6. Digo, para decirlo con todas las letras, probablemente este viernes conozcamos algo que se acerque muy peligrosamente al 7, si no está en 7, que es la inflación de marzo. Y la de abril ya está dando señales de que difícilmente esté muy lejos de eso. No hay también. Ahora, desde el punto de vista de los subsidios, primero lo que hay que decir es que el gobierno se compromete a una quinta de subsidios, ergo a un aumento de la tarifa, de la tarifa de, digamos, de la parte de lo que se conoce como el valor agregado de distribución, que es la parte final de la tarifa. La tarifa se compone básicamente de tres grandes componentes. Uno, la generación, que es la tarifa plena, que es básicamente la remuneración, aquel que produce gas, por ejemplo, o la electricidad, la exporte, y después el final, que es la distribución, que es lo que pagamos nosotros como consumidores. Bueno, lo que se está tocando es justamente este tramo final que en estos últimos meses tampoco se está cumpliendo. Se está pagando, se está, digamos, ajustando menos de lo que se comprometió el propio ministro Massa y su Secretaría de Energía para justamente compensar esa quinta o ese recorte de subsidios. Entonces, ahí hay un punto que me parece que también hay que mirar que el fondo pone como existencia le dice al gobierno avancen con esto porque se están demorando y el gobierno, bueno, como decías antes, en un año electoral difícilmente quiera seguir cargando a la misma velocidad que antes sobre los bolsillos de las familias. Y la última, y te dejo tranquilo, también estamos en presencia de gremios que están pidiendo cada vez un mayor aumento de sueldo que, ojo, por un lado, yo lo entiendo porque la plata no alcanza pero acá es como un círculo vicioso porque se sigue subiendo la inflación por más que te aumente 200% el sueldo se te come en un mes, dos meses. Pero se pide, se pide el aumento. Sí, a ver, yo siempre digo que la mejor política salarial es tener la inflación baja. Claro. Si vos no bajás la inflación los salarios no le ganan a la inflación. A estos niveles ninguno realiza la historia y no hay casos que con inflaciones superiores al 100% al año los salarios le ganan la inflación. No hay casos. Puede haber algunos pasos puntuales, algunas industrias, algunos sectores puntuales que puedan tener ciertas mejoras sobre todo en los salarios más altos, digo, por ejemplo, bancarios, digo, o por ejemplo petroleros, pero son los menos. Y además recordemos, María Eugenia, que el mercado laboral argentino es básicamente dos mercados. Son básicamente dos mercados. un mercado el de los formales, los que tienen sindicatos que pueden ir a pelear con los distintos sectores empresariales, aumentos salariales, el propio, bueno, o los sindicatos públicos, los empleados públicos, un poco menos ahí. Y esto está la mitad, casi la mitad del 45, 48% de los trabajadores de la Argentina que no tienen nada de eso. Son los informales, los que viven de changas, los que vienen al día, imagínate, y ahí uno ve los números del INDEC que son realmente tremendos. El año pasado ese sector perdió 10 puntos contra la inflación. Dios. Y eso es muchísimo, con una inflación que fue del 95%, con lo cual este año probablemente pierdan más. Estamos hablando de la mitad de los trabajadores en condiciones informales, con baja capacitación, obviamente los más vulnerables, y ahí hay un problema. Entonces me parece que no atacar... Y además, perdóname, Ricardo, perdón, para colmo el otro día con bombos y platillos te anuncia Tolosa Paz que de 12.000 a 17.000 pasa la tarjeta alimentar y dice que no hay... Y la vocera Cerruti dice que no hay estallidos sociales porque el gobierno se encarga de llegar a las organizaciones no gubernamentales, o sea, a las organizaciones sociales, perdón. Es cualquier cosa. Claro. Bueno, lo que uno ve es que en realidad se está castigando a los sectores más vulnerables la inflación los destroza, los destruye, los quita de la cancha de una manera muy violenta, porque insisto, son aquellos que no tienen ningún sindicato atrás que pueda defender los de este aumento inusitado de los precios. Y bueno, me parece que ahí hay que trabajar seriamente digamos, en la mañana cuando haya realmente un programa económico, un plan de estabilización de precios, que priorice la lucha contra la inflación como el objetivo central. Bueno, me parece que sobre esos sectores vamos a tener que tomar algunas medidas que por lo menos en el corto plazo recompongan algo a esa calidad de vida que ha perdido y que son, insisto, la mitad de la fuerza laboral de la Argentina. Correcto. Ricardo, lamentablemente, bueno, se me fue el tiempo pero fue un placer como siempre hablar con vos y mil gracias por atendernos. Ha sido un gusto, que tengas linda tarde. Vos también, un beso enorme. Era el economista Ricardo Delgado.